Es precisamente la ausencia de esta nubosidad, muy buenas tardes, la que permite ver desde la imagen visible del satélite, esa nieve acumulada en las últimas jornadas en prácticamente todos los macizos de la península. Fíjense cómo podemos observar claramente las nevadas de la cordillera cantábrica, del Pirineo, esa nevada tan intensa que se ha acumulado en las últimas jornadas hacia Teruel, interior de Castellón, en las sierras del sureste del país y también a través de la secuencia de imágenes del meteosate en el canal infrarrojo podemos apreciar por una parte precisamente cómo ha ido alejándose esa perturbación en áreas del Mediterráneo y ya por la mañana daba sus últimos coletazos hacia las Islas Baleares, dejando algún chubasco esporádico en el archipiélago y por otra parte apreciamos también ese sistema frontal que ha ido barriendo el archipiélago canario, un sistema frontal que será incluso el encargado de dejar un aumento de nubosidad de cara a la tarde de hoy sábado notaremos cielos algo más cubiertos, poquita cosa, incluso a últimas horas alguna gota que podría darse en áreas del Estrecho, de Huelva, de Melilla, situación algo más tranquila en el archipiélago canario a esperas de lo que llega de cara a mañana. Nueva perturbación va a complicar bastante la situación en las Islas, sobre todo de cara a la tarde y a últimas horas de mañana domingo. Será en lluvias puntualmente fuertes y tormentosas, sobre todo afectando a áreas de La Palma, de Tenerife y al final del día también estamos al resto del archipiélago, como decimos además bien acompañadas de vientos muy fuertes, rachas que podrían superar puntualmente los 120 kilómetros por hora, así que mucha precaución sobre todo mañana por la tarde en áreas del archipiélago canario y mañana por la mañana ese sistema frontal, el primero que ha dejado esas lluvias hoy en Canarias, dejará también lluvias débiles en general en áreas de Andalucía, de Extremadura, en Badajoz, incluso también acercándose a Murcia, hacia Almería, interior de Castilla-La Mancha, Alicante, con un aumento de nubosidad progresivo en el resto de las regiones, sin mayor consecuencia y vientos fuertes que identificamos en áreas del Estrecho, temperaturas de cara a mañana que continúan siendo bastante suaves, incluso aumentan ligeramente las máximas en buena parte del centro y norte del país. Seguiremos hablando en la península de Baleares de Tiempo, relativamente tranquilo y muy complicado en el archipiélago canario, sobre todo de cara a mañana, que pasen una feliz tarde. Muy buenas noches, sin duda este primer sábado de marzo nos ha traído un cambio muy importante en el tiempo, no solamente en el estado del cielo, también en esas temperaturas máximas que ya hoy hemos notado bastante más agradables en gran parte del país, por ejemplo, en Teruel vemos como ayer la máxima alpena se quedaba por debajo de los 7 grados, hoy ha alcanzado casi el doble, casi 14 grados ese día, algo muy similar en Jaén, hacia el sur 5 grados de más, en Alicante, en el Mediterráneo, en Barcelona también se notaba hoy ese ascenso térmico, también en puntos del interior, en Soria, donde hoy la máxima se ha quedado casi en 5 grados de más, con respecto a esas temperaturas registradas en el día de ayer, además también es cierta frontal que traía ya precipitaciones al archipiélago canario, fíjense en el satélite porque por un lado podemos apreciar esa perturbación que venía complicando la situación en nuestro país en las últimas jornadas, alejándose ya áreas del Mediterráneo, por otra parte, ese frente que dejaba lluvia esta mañana en el archipiélago canario, cómo ha ido avanzando, dejándose hilos bastante cubiertos en áreas de la península, incluso hasta ahora alguna gota hacia el estrecho, y fíjense en esta otra masa nubosa que ya amenaza con adentrarse hacia las Islas Canarias, de nuevo será la encargada de complicar bastante la situación de cara mañana en el archipiélago, de momento mañana por la mañana seguiremos hablando, es decir, los bastante cubiertos en áreas del Tercio Sur, con lluvias débiles en el estrecho, llegando a afectar también a Málaga, Almería, Granada, a Murcia, incluso hacia el interior de Castilla-La Mancha, con nubes de tipo medio y alto, en el resto sin mayor consecuencia, y en Canarias por la mañana más sol y será por la tarde, cuando esa nueva perturbación comienza a dejar lluvias puntualmente fuertes, tormentosas, precaución, sobre todo en áreas de La Palma, de Tenerife, ya por la noche cercándose a Gran Canaria, de últimas horas incluso también dejando alguna tormenta en áreas de Lanzarote, con vientos muy fuertes, vientos incluso huracanados que podrían dejar rachas de más de 120 kilómetros por hora. Fíjense porque precisamente esta nubosidad va a permitir que esta próxima noche sea algo más suave en gran parte del país, y las temperaturas máximas también de cara a mañana tienden a ascender hacia la mitad norte peninsular. Les recordamos que mañana por la tarde, sobre todo situación muy complicada en Canarias, que pasen una feliz noche, nos vemos mañana.